La música linda, linda, bien suavecito mi puchinguita Oye, baila, báilame despacito A mi me gusta cosita buena, que me baile bien despacito mi amor Oye, baila, báilame despacito Linda la música Que baile la misma gente, pero báilelo, báilelo despacito Toque mágico, sonorámico, ahí le va Baila con reportaje solidero Yo sigo bailando aquí el son, con el mismo que un baile Hoy lo siento así más sabroso, y más sabroso Si te quieres siga mandiendo Y aquí soniendo, diviertas y usted brincando Que con mi pasito, yo estoy gozando Que con mi pasito, mamita, yo estoy gozando La música linda, que me baile bien despacito Que con mi pasito, mi amor Oye, baila, báilame despacito Que con mi pasito, que me baile bien despacito Que yo me voy de este guatequito, mi amor Oye, baila, báilame despacito Y aquí te pareces a Tongo Lele Que no te bailes despacito, mi amor Oye, baila, báilame despacito Chiqui sonidera Borrito cepiado La gozadera Liradera Venga cepiado Proyecto solidero La casa de los éxitos de la familia Mendoza Amundis Finicio Teguera Macarandas Bonito, bonito Ahí Ahí Cristina Cristina Allá vimos donde depositas A mí me gusta cosita buena El sanitario Si le bien despacito Oye, baila, báilame despacito Si no me baila bien despacito Que yo me voy de este guatequito, mi amor Oye, baila El sanitario Báilame despacito Y aquí te pareces a Tongo Lele Que baila mi Cuarto de las doctores De Sepiduy Báilame despacito El piano La música es el alma de los córnos Oye, baila, báilame despacito Oye, baila, báilame despacito A mí me gusta cosita buena Que tú me bailes bien despacito Báilame despacito, mi amor Oye, baila, báilame despacito El sanitario Si no me baila bien despacito Que yo me voy de este guatequito Oye, baila, báilame despacito Báilame despacito Siempre innovando Innovando San Pablo, California Báilame despacito Báilame despacito Bonito, bonito Sandra Bárcenas Ahora que desde Nueva York Hace ratito venía de Cuerna Baja Conejo Hermanito El kit 25 de junio Del cielo Oye, baila, 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 baila Para correrle bien el gustico, nene Oye, baila, baila, baila despacito Ay, qué suavecito, me gusta linda Bien suavecito, mi puchinguita Oye, baila, baila, baila despacito A mí me gusta cosita buena Que me baile bien despacito, mi amor Oye, baila, baila despacito Linda la música 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 ¡Gracias!